y y ahí se va y va a salir de donde va a ser de fuerte mire tis ahí en el de fuerte ahí en mi casa ahí se mira a la una a las dos y a las tres y apúrese solito que tengo mucho frío ya salió Katherine ya salió mira ahí está es el momento que lindo ay ahí sabes y aparece el rey ay que precios eso es lo que esperamos en la primera hora adiós y yo no sé eso en el momento ok y y y y Un minuto y cinco segundos. Sí, pues. Así que se viera. Aquí ya que te haces a ver una foto ahorita. Ya no sale. Ya sale, pero. ¿Tú? ¿Quién es ahí? Sí. ¿Quién es ahí grabando? No. Mirá, hombre. Esperen, hombre. Creo que ya me puedo ir, ¿y? Voy a tomar una gota ahí. Eso que se mira que será acá, tía. Es el reflejo del sol. Edi, venga a ver acá. ¿Listo? Listo. También te dale. Gracias por ver el video.